Hoy queremos hacer un homenaje a Delia Fiallo. Como ya saben, ella representa un icono en el mundo de las telenovelas latinas, al haber escrito muchas de ellas y al haber ciertas multiplicado en muchas versiones adaptadas o no por ella. La escritora y guionista había nacido en La Habana el 4 de julio de 1924, mientras que falleció el 29 de junio de 2021 en Miami a los 96 años. Estudió filosofía y letras en La Habana, recibiendo doctorado en 1948. Salió de este país junto a su familia en 1966 para exiliarse en la ciudad de Miami y fue allí donde estuvo escribiendo gran parte de sus radionovelas y telenovelas. Su trabajo principalmente se reflejaba en Venezuela, pero de pronto su nombre se daría a conocer en otros países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Puerto Rico… todo ello gracias a la popularidad con la que prendieron las telenovelas en los años 70 y 80. Y aunque viviese en Miami, Delia solía frecuentar el país de Venezuela para supervisar las producciones cuyos guiones había escrito ella. Cabe resaltar que Cristal fue su última telenovela original. Delia Fayo también creó nuevas adaptaciones y versiones, y ya ni se diga de la multitud de historias suyas de las que otros escritores y productores el último año han llevado a la televisión en otras versiones. De estas versiones nos pueden sonar, por ejemplo, La de sin tu mirada, Triunfo del amor, Mar del amor, Cuidado con el ángel, Rosa linda… entre otras tantas. Y tú, ¿qué telenovelas has visto de la madre de las telenovelas, Delia Fayo? Así que lo generalmente fue suoria de que Dios vivía, con respecto a la madre de la madre de M mépa espard, si o no le dejaba, se ppl, la mujer, arregada con respecto a la música.